¡Quita sus manos mugrosas de este vestido! ¿Por qué? ¡Ay, cómo que por qué! ¡Usted no se ha mirado! ¿De qué habla? ¡Ay, por favor! ¡Se nota que usted no tiene clase para estar en un lugar tan renombrado como este! ¿Cómo se atreve a hablarme de esa manera? ¡Usted no sabe quién soy yo! No, quiero que baje este vestido porque me lo voy a probar. O si no quiere, que hable con su jefe y le diga cómo trata a los clientes. Bueno, yo le bajo el vestido, pero primero muéstrame el dinero con el que va a pagar y yo la atiendo. Yo a usted no tengo por qué mostrarle nada. ¿Ve esto? Es de un diseñador prestigioso. ¡Ay, por favor, no me hagas reír! Si esta cartera se ve que es una imitación. Una imitación barata como usted. Quiero hablar ya mismo con su jefe. Ay, bueno, si quiere hablar con él, yo la puedo acompañar. ¡Siga! 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 Quiero ver que eres tan bella por dentro como por fuera. Lo siento, señorita, pero le voy a pedir el favor muy amablemente de que se retire del establecimiento. ¿De qué está hablando? O sea, primero soy encargada y ahora usted. Sí, escuché todo el alboroto que usted armó y le voy a pedir de que se retire, porque si no, llamaré a la policía. A ver, ¿de qué hago? Ay, mire, señorita, retírese. ¿No quiere usted que llame a los de seguridad para que la acompañen hasta la salida? Fuchi, fuchi. Pues de aquí no me voy hasta llevarme ese vestido. Ay, bueno, como ya le dije, si usted se quiere llevar el vestido, muéstrame el dinero con el que va a pagar y nosotros la atendemos. Por supuesto. Ay, creo, creo que dejé el bolso por allá. Ay, mire, niña, dejé de fingir y mejor retírese de este lugar. De nuevo, no quiero repetir más. Retírese de este lugar si no voy a llamar a la policía. Claro, claro, yo me voy, pero mañana vuelvo por ese vestido. Si usted vuelve mañana, yo renuncio. Y yo la despido. Perfecto, entonces vaya haciendo una carta de desigual, con permiso. Chao, señorita. ¡Vuelva pronto! Hoy tuve un día pésimo. Hija, ¿qué tienes? Nada, mamá. Te conozco demasiado bien. ¿Por qué no me cuentas qué fue lo que pasó? Mamá, es que no importa. Una empleada de una boutique me trató re mal. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que te hizo? Según ella, no soy digna de pisar su boutique, porque no soy una persona privilegiada. Ni siquiera me dejó medirme el vestido, que me gustó. ¿Pero por qué? Me dijo que no tengo dinero para pagarlo. ¿Y cuánto cuesta el vestido? Es caro. ¿Tres mil dólares? No estaban equivocados. Tú sabes que nosotros no tenemos ese dinero para comprar el vestido. Mamá, ¿tú también? Tú sabes que la situación no... Yo sé, mamá, yo sé. Pero estoy cansada de vivir así. Yo quiero vivir despreocupada, una vida llena de lujos. Mírame, soy bonita, inteligente. Es que no es justo. Pero no se trata de eso. Tú bien sabes que no naciste en una familia privilegiada. Pero no, por eso no vas... No vas a tener lo que quieres. Y que tengo que conseguir un trabajo y ahorrar. Lo sé, mamá, me lo has dicho muchísimas veces. Pero me niego. No quiero trabajar. Quiero que me mantengan. Yo creo que es lo justo, ¿no? Yo quiero que me mantengan. Es la vida que quiero tener. Quiero disfrutarla y nada más. Así que no, ni creas que voy a conseguir un trabajo. Está bien, después hablamos de eso. ¿Quieres comer algo? Sí. Mamá, ¿estás bien? Es solo un mareo. Compraste las pastillas que te dije. Sí, sí, yo te las traigo. Y esto, ¿de dónde salió? Ahora sí me voy a comprar el vestido. Hija, falta mucho. Ya voy, mamá. Mira, mamá. Te voy a servir agua. Gracias, hija. Eres muy buena. Vas a estar bien, mamá. Ay, niña, que quite sus mugrosas manos del vestido. O llamo a la policía. ¿La policía? Ay, me muero por saber qué va a opinar la policía cuando vean cómo tratan a sus mejores clientes. Ay, ¿de qué está hablando? Ya le muestro de qué estoy hablando. Disculpe, señorita. Puedo ofrecerle café, aromática, agua. Mientras, puedo llamar a los empleados para que bajen el vestido. Quiero café. Y no quiero que le diga a nadie que baje el vestido. Ya que es su último día, hágalo usted. Para que se compre algo. Gracias. Y no se demoren. Rápido. Sí. Siga. Acompáñenme. No sé, creo que no queda con mi tono de piel. Confíe en mi experiencia. Le queda increíble. La verdad, se le ve muy, pero muy bien. Sí, pero si quiere le puedo recomendar otro vestido parecido a este. Cállese. No me gusta ese tono de bostonchillón que tiene. Pero yo solamente quería... ¡Ay, ya! No molestes, Carolina. ¿Pero sabe qué? ¿Puede seguir hablando para decirme lo fabulosa y fantástica que me ve? Como le decía, señorita, se ve increíble, se ve perfecta. Parece que el vestido fue hecho para usted... Un momento. Me está entrando una llamada. Yo creo que debe ser de trabajo. Váyanse. ¡Shh! Mamá, que no te imaginas lo que me pasó. Ayer me encontré en la cartera. Hija, tuve que acudir al hospital. ¿Cómo? ¿Por qué? Sufrí un ataque al corazón y... Pues, ya estoy un poquito mejor, pero... En el hospital me tuvieron que estabilizar y... Tengo que comprar un medicamento muy costoso. Pero te lo cubre el seguro, ¿cierto? No, hija. Ese medicamento tan costoso no lo cubre el seguro. Mamá, yo pensé que tú tenías todo bajo control. Lo sé, hija. Pero quiero pedirte un favor. Que consigas prestado ese dinero. ¿Y cuánto es? Son... Son... Tres mil dólares. No tengo dinero, mamá. Hija, es urgente, créeme. Si no fuera algo de vida o muerte, yo no te lo pediría. Aló, aló, mamá, no te escucho. Escucho, lo siento. Mamá, mamá. ¿Ya tomó la decisión? Sí. Me lo llevo. Excelente decisión. Le aseguro que no se va a arrepentir. Sí, se va a ir increíble. Aquí y en cualquier lugar usted va a lucir fantástica. Señor, recuerde que la tiene que despedir hoy mismo. Carolina, está despedida. No, por favor, no me despida. Mire, yo necesito el trabajo. No me haga esto. Está despedida. Gracias. Vaya, pero ¿qué ven mis ojos? Debe ser el vestido. No. Yo me estoy fijando en quien porta el vestido. O sea, tú. Un gusto. Isaías Diego Vélez III. ¿Tercero? O sea, como los reyes, los duques y eso. Algo así. Realmente estoy dos posiciones por debajo de un duque. Eso gracias a mi divorcio. Oye, eso suena increíble. Bueno, bueno. Lamento mucho lo del divorcio, claro. Tranquila. Supongo que no era la mujer indicada para mí. Supongo. Pero bueno, ahora tienes una oportunidad de ser feliz, de ser libre. Y quién sabe, de pronto el amor de tu vida está parado justo frente a ti. Ese vestido parece costoso. Lo es. Me permitiría saber cómo hiciste para pagar. ¿Con mi dinero? ¿Por qué? Simple curiosidad. Bueno, si tan curioso eres. ¿Por qué no me invitas a cenar? Luego vamos a tu casa y nos conocemos un poco. ¿Qué opinas? Bastante tentador. Pero ¿acaso no tienes que ir a ver a tu madre que está enferma? ¿Tú cómo sabes eso? Sé muchas cosas más. Como por ejemplo que encontraste 3 mil dólares en tu cartera. No, no, no. Eso no fue así. Tú no sabes nada. Lo sé. Tú también lo sabes. Ambos lo sabemos. Solo que me sigo preguntando por qué preferiste comprar este hermoso vestido en lugar de ayudar a tu madre que lo necesita. Bueno, porque era la única oportunidad que tenía de tener este vestido. Sí. Eso también lo sé. Te vi desde la primera vez que fuiste a la tienda. Por eso decidí poner el dinero en tu cartera. ¿Fuiste tú? Sí, fui yo. Te vi bastante ilusionada con ese vestido y pensé que podía ayudar. Pero ahora las circunstancias han cambiado. Bueno, pues usted sabe que yo lo merecía. Así es. Pero lo mereces más de lo que tu madre merece la vida. No me respondas. Pero te diré una última cosa. Las personas no son bellas por sus posesiones materiales. Lo son por sus acciones. Un gusto. Buenas tardes. Disculpe la molestia. Ay, no, no, no. No es ninguna molestia. Viene por otro vestido porque le tengo último modelo. Ay, no. Ya sé. Vienes por zapatos para que salgan con tu súper vestido, ¿verdad? No, 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 no. De hecho vine a hablarle del vestido. Realmente no lo necesito y quiero devolverlo. ¿Qué? ¿Estás loca? Si crees que te voy a devolver un solo dólar por ese vestido, estás muy equivocada. Buenas tardes. Buenas tardes, don Diego. ¿Cómo está? Yo muy bien, gracias. Mi amor, ¿todo bien? Ah, mi amor, estaba hablando con el joven sobre la devolución de él del vestido. Ah, supongo que no hay ningún problema. No, 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 Diego, no hay ningún problema. De hecho ya iba a empezar con el respectivo procedimiento para hacerle la devolución a la señorita. ¿Lo esperamos? Sí, permiso. Gracias. Pensé que ya no vendrías, Lucila. Perdóname, mamá. No sé qué fue lo que me pasó, pero ya estoy aquí contigo. Perdóname tú a mí. ¿Por qué? Porque puse una carga muy grande sobre tus hombros y yo sé que nosotras juntas podemos salir adelante y podemos vender algunas cositas que de pronto ya no necesitemos. No, no es necesario, mamá. Ya conseguí el dinero. Pero, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste recoger todo ese dinero? Mamá, eso no importa. Lo importante es que ella está ahí y estoy aquí contigo. Lucila, ¿sabes lo buena hija que eres? No, mamá. Pero intento serlo. Y bueno, ¿y quién es este muchacho tan guapo? No me lo vas a presentar. Te vas a quedar parado ahí como una estatua. Mucho gusto, señora. Soy Diego. Pero no me digas, señora. ¿Puede llamarme Amparo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Mucho gusto, Amparo. Te sacaste la lotería con este muchacho, hija. No, mamá. Nosotros no, no, no somos... Bueno, ¿y qué va a haber de cenar? Porque ya quiero salir de esta silla. Bueno, podría preparar algo. ¿Qué les parece? Perfecto. Acompáñame. Bueno, ¿y cómo sigue tu madre? Mi mamá está muy bien. Desde que hace sus tratamientos, ha tenido avances muy buenos. Me alegra mucho escuchar eso. Desde que la vi, reconocí algo especial en ella. La verdad es que mi mamá es la persona más buena en el universo. Aún no entiendo cómo pude haber considerado lastimarla. Fui muy egoísta. ¿Sabes? Creo que hay mucho de ella en ti. ¿Por qué lo dices? Primero, porque, al igual que ella, tienes un brillo especial. Segundo, porque tu madre es una persona muy buena. Y ahora creo que tú también lo eres. Bueno, muchas gracias. La verdad, me alegra mucho haberte encontrado. Es como si el destino hubiera unido nuestros caminos. Y me hace muy feliz tenerte en mi vida. No sabes cuánto me gusta escuchar eso. Yo también soy una persona muy feliz ahora. Me ha encantado conocer. Aunque llevemos poco tiempo, la verdad es que has sido una persona muy especial. Desde la primera vez que te vi en la tienda mirando ese vestido, reconocí un brillo en tu mirada y quise descubrir más. Ahora me doy cuenta que no solo eres esa imagen bella que vi, sino que eres todo un universo por descubrir. Me encanta conocerte, Lucina. Igualmente, Diego Tercero. Vamos?